Sabes que me llamó María Laura. Es como cuando me enteré de Tabaré Ramón Vázquez. Ya sabía todo el mundo, me lo llevo, me enteré como dos años de acuerdo. Bueno, Laura, Díaz, ¿cómo pasaste? Gracias a ustedes por invitarme. Pasé bien y quedan pocos días, quedan 42 días para las elecciones y estamos apostando a traer un cambio a Montevideo para convertirla en una ciudad donde haya una cultura distinta de las mismas cosas, donde estemos más abiertos a las diferencias, seamos tolerantes, donde no haya agresividad, donde se dialoguen entre las partes y sobre todo que podamos solucionar los problemas que más le preocupan a la gente. A la gente que hoy no tiene justicia social, en los más de 330 asentamientos que existen, a la gente que hoy pida gritos que le llegue el ómnibus cerca de su barrio, a las personas que quieren una solución de una vez por todas para la basura, para tener calles iluminadas, limpias, veredas que no están rotas. Tenemos una propuesta, la contamos toda en blanco y negro y estamos a generar esa cultura de gobierno, de diálogo, de libertades y sobre todo de una muy buena convivencia. Gracias, Laura, por venir y por la visita.